Tenemos 34 minutos de partido, 0 a 0. Corner a favor de la selección uruguaya, lo va a hacer Valverde. Va a dar la orden el árbitro, va a venir el centro. Tenemos 34 minutos, centro de Valverde para Cavani. Está rebusto y gol. Gol, vecino. Gol, de Uruguay. Apareció Matías, vecino. Apareció el número 5, centro de Valverde. Al primer palo, la peinó Edinson Cavani. La atajó el arquero, el número 1. Y el rebote entró solo, pero solo Matías, vecino. Que en conjunto con José Majiménez mandan a guardar esa pelota. Y en 34, Uruguay 1, México 0. Vecino, vecino y el gol. Y habíamos dicho, lo importante que era aprovechar esa pelota quieta. El tiro de esquina, el centro la peinaba. Edinson Cavani prácticamente en el área chica. Mano cambiada, termina atajando esa pelota hasta Valera. Pero prácticamente quedó con el rebote ahí justito en el área chica. Entre vecino y José María Jiménez. Los dos empujaron esa pelota. Igualmente parece que el gol se lo dieron a Matías Vecino, el número 5. Que pone la apertura del score en el State Farm. Ahí en Estados Unidos. Para que Uruguay venza 1 a 0 México. En 36 minutos ya de esta primera parte. Vecino, vecino, el gol ese quien. Notable, eh. Notable, vecino, haciéndose gol. Cuando Uruguay necesitaba a alguien que, bueno, diera el último paso. Que le quedara una pelota bien. Que definiera parecido vecino. La manda a guardar. Y Uruguay ahora con otra cara, ¿no? Esto es lo que tiene este nuevo Uruguay de Alonso, ¿no? Que puede estar moribundo. Que puede estar perdido. Que no puede estar jugando bien. Pero donde tiene algún espacio. Irbana alguna jugada. Y aparece algún jugador fresco para mandar a pelota a guardar. Ahora comienza otro partido. México no estaba jugando bien. Era una selección bastante perdida. Así que me parece que este gol lo va a perder más todavía. Lo va a complicar más al equipo mexicano del Tata Martín. Le va a dar más confianza y más firmeza a Uruguay. Que tiene que jugar tranquilo. Con una leve ventaja en el marcador. Pero una ventaja al fin. De los hinchas. Acá se viene Pelistri. Pelistri para acabar. Y gol. Gol de Uruguay. Apareció Cavani. Apareció el 21. Yo te dije, Enzo, que hoy aparecía el gol de Cavani. Yo te dije, apareció el Edi. Apareció el capitán, el matador. Y a los 40 segundos, no me dio tiempo ni decir que el árbitro había dado el comienzo de la segunda mitad que Pelistri por derecha. Arramó una gran jugada. Tiró el centro. Y apareció el derechazo de Edinson Cavani. Uruguay 2. México 0. Cavani. Cavani y gol. Y algo que también se había hablado en el primer tiempo, lo importante que era Facundo Pelistri en esta noche, titular de Uruguay. Y otra vez, otra vez el número 8, fluyendo el ataque por la zona del carril derecho. Le ganó la acueriada al futbolista Jesús Angulo. Y se fue, se fue preso hacia el arco. Metió el centro al medio. Y cómo no, el centro matador. ¿Para quién? Para el matador Edinson Cavani, que por la zona de la media luna, casi entrando al área mayor, mandó a guardar esa pelota sobre el ángulo superior derecho, el arco de Talavera. Uruguay sorprende en este segundo tiempo. Ya vence 2 a 0 a México. Cavani, Cavani. Qué importante que Cavani vuelva a anotar. Está saliendo el equipo celeste. La tiene Damián Suárez. Suárez para Cavani. Gol. Gol. Gol Edi. Gol. De Uruguay. Y otra vez, otra vez apareció Edinson Cavani. Apareció el 21 y un golazo. De media distancia le prendió un derechazo. Cavani, Cavani. Y el tercero Uruguay 3. México 0. No, doblete, eh. Doblete del Edinson. Doblete del 21. Bueno, ahora sí, se podría decir. Liquidado el partido, habíamos dicho anteriormente. El juego profundidad de Uruguay. Y sobre todo que México se tiraba arriba, dejaba espacio. El pase largo para que corriera. Damián Suárez por la zona del carril derecho. Lo vieron solito. Ahí hizo un Cavani por el carril central. Prácticamente llegando casi a la media luna del área mayor. De derecha contra el palo inferior derecho del arco de Talavera. Uruguay que golea 3 a 0 a México en 9 minutos y medio de esta segunda parte. Doblete del Edi. Doblete del Edi. Notable, notable. Notable Uruguay recuperando, pasando a la mitad de la cancha. Ahí contra la izquierda para el Zorrito. El Zorrito que mete el pase al medio. Apareció Cavani. Le pegó de afuera. La pelota picó, envenenada, rastrera. Y el capitán uruguaso, el matador, que saca la flecha, la tira hacia la tribuna. Y Uruguay gana 3 a 0, juega cómodo y prácticamente tiene el partido en su bolsizo.